Corporación Buscando Ánimo Señales indicadoras de posible riesgo de suicidio Introducción Hola amigos y amigas, les habla Leonardo Baja de la Corporación Buscando Ánimo Vamos a dar primero una introducción para desarrollar este tema Los indicadores de posible riesgo de suicidio Este tema me lo habían estado solicitando desde hace mucho tiempo diversas personas para tener una claridad y una precisión acerca de a qué cosas hay que atender cuando se quiere valorar un posible riesgo de suicidio en una persona Bueno, entonces primero debemos tener en claro algunas consideraciones Primero, la Organización Mundial de la Salud afirma que la mayoría de casos de suicidio pueden llegar a evitarse siempre y cuando se tengan unas atenciones o unas intervenciones eficaces y oportunas ¿Qué es entonces lo que define que una intervención sea eficaz y oportuna? Primero, que podamos identificar el eventual o posible riesgo en el cual se encuentre una persona y para eso es importante que personas comunes y corrientes no deben ni tienen que ser necesariamente expertos en salud mental sino el papá, la mamá, el tío, el primo, el hermano, el profesor, el orientador, el policía, el bombero, la defensa civil personas comunes y corrientes logren identificar las señales para poderle brindar a la persona una atención especializada y así poder contener el desarrollo de la idea suicida Entonces, el propósito de estos videos que vamos a ver a continuación es poder aprender a identificar estas posibles señales de riesgo en alguien que tiene una idea suicida que no solamente que se ha gestado sino que está empezando a tomar curso Entonces, vamos a empezar a ver las diferentes señales indicadores de riesgo La primera señal de riesgo a la que vamos a atender son las amenazas que las personas hacen amenazas verbales, amenazas escritas personas que lo dicen clara y abiertamente no solamente me quiero morir sino me quiero suicidar ¿A qué nos referimos con amenazas escritas? Ejemplo, la muchachita que tiene su diario que guarda celosamente con llavecita y toda la cosa y ese día accidentalmente lo deja abierto encima de su escritorio y mamá o alguien encargado de arreglar y asear el cuarto de pronto pues llega a hacer el aseo y de pronto ve el diario ahí abierto y dice, ay no, no, es de mala educación leer un diario pero pues, y la persona llega y lo lee y ahí en el diario dice no aguanto más esta vida, me quiero morir, estoy considerando suicidarme Pregunta, ¿ustedes de verdad creen que fue accidental o que fue casual que esta jovencita haya dejado su diario abierto en esas páginas? No tiene absolutamente nada de accidental También se puede dar el caso, cuando las amenazas son escritas que la persona haga publicaciones ahora en las redes sociales vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram cierto tipo de publicaciones si tú conoces a la persona, tú dirás algo le está sucediendo, algo le está pasando no es normal que él esté hablando o que él esté diciendo estos pensamientos tan lúgubres, tan pesimistas tan, bueno tanto es así que tanto Facebook como Twitter ya han diseñado sistemas de alarma para que las personas puedan notificar eventuales riesgos de hecho, Facebook se dio a la tarea de sacar un brochure muy interesante que lo vamos a poner dentro de los links de los videos para que las personas puedan atender aquellas señales aquellas publicaciones que se hacen en la red que pueden dar a entender más que la persona está pasando por una ideación suicida que la persona está pasando por una crisis emocional y que requiere algún tipo de ayuda entonces, las amenazas expresas, abiertas de que alguien quiere morirse son la primera señal de riesgo muchos dirán y esto ya lo habíamos discutido en los videos acerca de los mitos sobre el suicidio es que el que amenaza con suicidarse es porque no lo va a llevar a cabo porque Pedro, que perro que ladra no muerde error, corrección este perro ladra y muerde en los trabajos de autopsia psicológica ya lo habíamos mencionado cerca del 80% de las personas que han muerto por suicidio han dado a entender de una u otra manera cuáles eran sus ideas sus intenciones sus pretensiones desafortunadamente en estos casos se logra saber es una vez que la persona ha fallecido y ahí es cuando viene el famoso oiga, ¿se acuerda cuándo? y ahí la gente se empieza a acordar de una serie de indicaciones que la persona había hecho en vida entonces el primer indicador de riesgo de suicidio por excelencia son las amenazas el segundo indicador de un eventual riesgo de suicidio son cierto tipo de indirectas me voy a dar a la tarea de leer algunas de ellas soy un estorbo yo no sirvo para nada soy un inútil sin mí las cosas podrían estar mejor ya les voy a solucionar todos sus problemas este tipo de indirectas están hablando de una sensación que tiene la persona acerca de su poca valía de su, valga la redundancia de su inutilidad en mi experiencia no digo personal sino en mi experiencia profesional cuando estoy trabajando con adolescentes y empiezo el proceso de evaluación y de pronto escucho de parte de ellos esta expresión es que me siento como un estorbo cuando sigo indagando buscando ocultando más me he encontrado que en la gran mayoría de los casos de estos chicos que se refieren a sí mismos como que son un estorbo he podido identificar no solamente ideas de suicidio presentes sino que incluso hay antecedentes de intentos de suicidio previos entonces esta expresión de que yo soy un estorbo para los demás no puedo decir que es un indicador inequívoco pero si nos da una orientación supremamente importante de las ideas suicidas que hay detrás por eso se les llama pues indirecto porque no es abierto no es claro pero si está dejando traslucir cuáles son los sentimientos y los pensamientos alrededor del suicidio que tiene esta persona entonces debemos prestarle mucha atención a estas indirectas voy a repetirlas no son solamente estas puede haber otras más pero creo que ustedes ya han entendido cuál es la calidad de indirectas a las que nos referimos soy un estorbo no sirvo para nada soy un inútil sin mí las cosas estarán mejor ya les voy a solucionar todos sus problemas entonces creo que se logra sentir el saborcito que tienen estas indirectas bueno debo también aclarar en este video y lo seguiré mencionando reiteradamente en todos los que siguen estas señales de riesgo para que tengan valor e importancia no basta con que se presente solamente una es necesario que estén presentes varias de ellas estas dos primeras las amenazas y las indirectas podríamos decir que son digamos como las más grandes las más robustas las que nos dan la mayor orientación entonces ahora seguiremos viendo otras señales de riesgo de posible riesgo de suicidio hola amigos y amigas vamos ahora con nuestro tercer indicador de riesgo de suicidio y este es la historia de intentos previos este indicador se amarra a los dos anteriores si hay unas amenazas vigentes si hay unas indirectas y sabemos que la persona ha realizado intentos de suicidio previamente y si esos intentos son relativamente recientes estamos hablando de un escenario en donde el riesgo de suicidio es muy importante recapitulando un poco acerca de los mitos acerca del suicidio hay veces que el intento de suicidio se juzga de acuerdo al método que la persona ha utilizado entonces una jovencita salta el botequín y se toma todas las pastillas anticonceptivas de la mamá todos sabemos no le va a dar ni siquiera una diarrea pero ella creía desde su conocimiento que eso le podía causar daño entonces dice no pero es que fue con las pastillas anticonceptivas no importa lo que importa acá es que era lo que ella tenía en mente entonces la existencia de unos intentos previos más la presencia de indirectas y amenazas nos elevan las alarmas del posible riesgo de suicidio es decir que esas ideas están cursando y están activas vamos ahora con el siguiente indicador hola amigos vamos ahora con el cuarto indicador de un posible riesgo de suicidio este hace referencia a la alteración en los patrones de sueño y los patrones de alimentación y que esta alteración esté presente por más de una semana y que no haya otro factor externo o ajeno que lo explique mejor ¿qué estamos queriendo decir con esto? un poco en serio y un poco de manera caricaturesca ¿cómo son las facultades de diseño o las facultades de arquitectura tres semanas previas al cierre de semestre? entonces todo el mundo sabe no pues trasnochan como loco cantidades abrumadoras de tinto y claro los chicos duermen dos o tres horas porque tienen que cumplir con todas sus entregas de planos de maquetas y toda la cosa claro que no duermen aquí hay un factor externo que explica por qué la persona no está durmiendo en los ámbitos laborales cuando la persona trabaja por turnos esto es algo que hay que saberlo hacer y hay personas que ven afectado su sueño precisamente por la rotación en estos turnos o puede ser que la persona este toma hay medicamentos que pueden afectar el sueño o que quitan el sueño o que incrementan el sueño entonces si no hay ningún factor mejor que explique la alteración en el sueño alteración en el sueño es no dormir insomnio o dormir demasiado hipersomnia dormir demasiado estamos hablando de dormir 10-12 horas entonces eso por un lado y la alteración en los hábitos de alimentación que la persona está comiendo demasiado o no está comiendo inapetencia esto no significa que la persona tenga un trastorno de anorexia o de bulimia porque a veces se cree esto sueño y alimentación esto está regulado por una estructura neurológica que se llama el SARA el sistema activador reticular ascendente que queda aquí en la parte del tallo cerebral entonces estamos hablando de un compromiso neurológico o una afectación que nos haría sospechar que la persona está teniendo un episodio depresivo bastante complejo entonces cuando la persona tiene una alteración en sus patrones de sueño y sus patrones de alimentación y esta alteración va más allá de una semana y no hay un factor externo que lo explique mejor le estaríamos dando más cuerpo al escenario de riesgo de suicidio teniendo en cuenta los indicadores previamente mencionados entonces alteración en patrones de sueño y alimentación hola amigos vamos a hablar ahora del quinto indicador de un eventual riesgo de suicidio estamos hablando de la entrega de pertenencias preciadas a otras personas esto puede tener varias modalidades por un lado pueden estar las notas las llamadas notas de despedida que las personas pueden entregar y el tema de las notas es un tema amplio del cual podríamos discutir en otra ocasión pero entregar notas de despedida se puede interpretar como una herencia o también entregar objetos que son valiosos efectivamente para quienes lo reciben entonces yo le voy a dejar una colección de camisetas a un amigo esas camisetas metaleras que yo sé que a él le gustan tanto a otro le voy a dejar una colección de CDs y cosas por el estilo ahí lo importante es que la herencia tiene un valor significativo para el otro es un gesto de despedida que la persona está teniendo con seres queridos o seres afectivamente importantes también puede haber herencias que tengan una intención diferente y sea precisamente generar malestar no es el tema central pero debemos decir que en la gran mayoría de los casos la última intención que tiene la persona que se quiere suicidar es causarle daño al otro en la gran mayoría hay otros en donde sí definitivamente lo que quiere lograr la persona con su muerte es acabar con el otro es una forma indirecta de agredir pero digamos el tema de la intención suicida o la pretensión que tiene la persona con su acto frente a los otros eso sería otro tema pero que igual digamos se vincula con esta señal de riesgo que es la entrega de objetos o pertenencias valiosas afectivamente a terceros hola amigos el sexto indicador de un eventual riesgo de suicidio se llama retraimiento social como debemos entender este indicador la persona rehuye a querer tener contacto con otras personas es de pronto un poco la típica situación que puede parecer caricaturesca pero no se aleja de la realidad la persona que se resguarda en su cuarto baja las cortinas puede permanecer mucho tiempo a oscuras y que no quiere que nada ni nadie la moleste este indicador también debemos tenerlo o digamos precisarlo digamos en las situaciones de duelo es normal que esto suceda duelo por la muerte de un ser querido duelo por la terminación de una relación afectiva entonces digamos en ese contexto es algo esperable aquí cuando hay unas ideas de suicidio en curso también se observa el retraimiento social y que empieza a tener sentido como indicador de riesgo de suicidio si previamente ya hemos visto que se están presentando algunos de los indicadores que ya mencionamos anteriormente entonces cuando la persona rehuye a querer tener contacto con otros incluso se puede dar la situación de que la persona deje de asistir a sus actividades habituales como bien sea el estudio o bien sea el trabajo entonces este es otro indicador muy importante si bien que de pronto no es solamente el riesgo de suicidio sino que algo muy grave o delicado afectivamente hablando le está ocurriendo a la persona entonces sexto indicador retraimiento social hola amigos el séptimo indicador se llama anhedonia o incapacidad para experimentar placer placer con cosas que normal y habitualmente me representaban gusto placer satisfacción es decir la persona abandona un joven que le entusiasmaba muchísimo o rehúye a ciertas acciones del diario vivir que pueden tener un gusto de placentero como puede ser un plato favorito o una comida entonces cuando la persona siente que ya cosas que normalmente le eran placenteras ya no lo son incluso la misma persona lo nota y a veces esto es motivo de preocupación pero por qué si a mí antes me gustaba esto y ahora ya no entonces cuando esa pérdida para experimentar placer no solamente se presenta sino que se empieza a prolongar es no solamente una señal de un posible episodio depresivo sino amarrado con varios de los indicadores que ya hemos mencionado previamente podríamos estar hablando de otro indicador de riesgo de suicidio hola de nuevo mis amigos vamos a mirar ahora el octavo indicador de posible riesgo de suicidio este hace referencia al abuso inhabitual en el consumo de sustancias psicoactivas pero debo hacer primero algunas aclaraciones primero no estoy justificando no estoy avalando ni dando un visto bueno a que las personas usen o abusen sustancias psicoactivas el consumo de sustancias psicoactivas conlleva diferentes riesgos en diferentes esferas y eso es una materia de larga discusión sin embargo no podemos entender que el solo consumo de sustancias psicoactivas sea como algunos lo llaman un suicidio lento porque eso no es cierto eso no es real puede que el consumo de sustancias psicoactivas sea una conducta insalubre pero no por lo insalubre vamos a decir que es un intento de suicidio lento o controlado y por qué esta precisión porque entonces cuántas personas conoces tú que ingieren alcohol o que ingieren cigarrillo entonces son potenciales suicidas no a lo que hace referencia el indicador de el abuso inhabitual es lo siguiente este personaje llamémoslo el pobre Pepito Pérez Pepito Pérez se fuma 10 cigarrillos al día media cajetilla mucho o poco eso es discutible pero él consume esas 10 cajetillas esas 10 cajetillas no esos 10 cigarrillos hace aproximadamente 3, 4, 5 años tomaron muchos años para que él llegara a desarrollar ese patrón de consumo bueno cualquiera que haya fumado así lo sabe entonces él normalmente se fuma media cajetilla hasta el viernes él se fumaba media cajetilla de cigarrillos o digamos que ese viernes salió con sus amigos a farrear por aquí por allá y de pronto se fumó la cajetilla completa alrededor de unos licores unas cervezas unos rones que se yo llega Pepito Pérez el lunes a la oficina y se está fumando dos paquetes de cigarrillo le dice perdón nadie pasa de fumarse medio paquete a dos paquetes o si quieren no lo subamos tanto a un paquete en el transcurrir de un fin de semana aclaramos él se fumó el paquete el viernes porque estaba en una situación que lo explicaba los amigos la rumba esto y lo otro pero un lunes y que empezó a fumarse uno tras otro uno tras otro uno tras otro y que este patrón se está sosteniendo durante varios días cualquiera diría él está pasando por un evento que lo tiene con una ansiedad voladora entonces el abuso inhabitual en el consumo de sustancias psicoactivas en alguien que hace uso de sustancias psicoactivas puede ser otro indicador de riesgo de suicidio y reitero nuevamente enlazado y amarrado con varios de los indicadores que ya hemos visto previamente hola amigos vamos ahora con el noveno indicador de riesgo de suicidio este se llama la triada cognitiva de Beck o pésima percepción del futuro del mundo y de mí mismo algunos dirán no pero es que la triada cognitiva está más asociado a los eventos depresivos claro como señal o indicador de un episodio depresivo aparece la llamada triada cognitiva de Beck esa percepción del mundo el futuro y de mí mismo sin embargo se ha visto que en los escenarios de riesgo de suicidio también está presente y más si tenemos en cuenta que la depresión es un factor que eleva el riesgo del suicidio cuando estamos hablando de una pésima percepción del mundo del futuro y de mí mismo es que es una percepción absolutamente catastrófica trágica irresoluble no hay opción no hay alternativa no hay camino no hay recursos no hay nada algunos lo asemejan con la percepción de visión de túnel y podrían estar muy relacionados aquí lo importante sobre todo más que el mundo o el futuro es la percepción de los recursos de los cuales yo dispongo o los que tengo para hacerle frente a ese mundo tan amenazante y a ese futuro desesperanzador entonces debemos tener en consideración cuál es la percepción que tiene la persona acerca del mundo del futuro y sobre todo de sí mismo la triada cognitiva de Beck hola amigos vamos ahora con nuestro décimo indicador de un eventual riesgo de suicidio este hace referencia a la búsqueda de información relacionada con el suicidio voy a poner un ejemplo este piloto que accidentó intencionalmente un avión desafortunadamente con pasajeros en el vuelo cuando estaban haciendo las tareas forenses la investigación en su laptop en su computador se encontró que él venía haciendo muchas búsquedas y referentes a cómo bloquear la cabina de mando de un avión desde adentro y también estuvo haciendo otras búsquedas sobre otros métodos para llegar o acceder al suicidio entonces si tú no eres un estudiante de psicología o de psiquiatría y no estás haciendo un trabajo frente al tema del suicidio la gran pregunta es ¿por qué esta persona está haciendo búsquedas relacionadas con el tema del suicidio? en el computador en libros en youtube bueno en fin por el medio que sea entonces cuando la persona está haciendo este tipo de búsquedas y hoy por hoy pues con los medios digitales que facilitan tanto acceder a la información entonces esto se nos constituye en otra señal de un eventual riesgo de suicidio décimo indicador buscar información referente al suicidio hola amigos vamos a analizar ahora el décimo primer indicador de riesgo de suicidio y este es la presencia de un evento desencadenante que debemos entender como evento desencadenante es aquello que coloquialmente se llama o se denomina la causa del suicidio entiéndase el fracaso económico una quiebra económica un fracaso académico una ruptura amorosa la novia le terminó una fuerte pelea con papá y mamá el despido del trabajo bueno tantas circunstancias que lo que hacen es acelerar el proceso o desencadenar la crisis y de hoy tengo que ser muy claro frente a esto eso no es la causa del suicidio si fuera la causa del suicidio lo que voy a decir ahorita puede sonar macabramente jocoso entonces los jefes se verían obligados a no tener que despedir a un empleado porque no va a ir a que de pronto se suicide los profesores tendrían que pasar a todos sus estudiantes porque si llega a perder una materia o el año de pronto va a ir a ser suicida o la novia o el novio tendría que seguir eternamente en esta relación porque de pronto va a ir a ser suicida debemos entender que estos son eventos de adversidad de la vida cotidiana de todos los seres humanos punto y se acabó solo que en esta persona este evento tiene el potencial de desencadenar un proceso que ya venía desde antes eso es lo importante no fue la finalización de relación de pareja lo que llevó a la persona al suicidio sino un proceso que venía desde antes fue activado o desencadenado por este evento entonces es incorrecto y podría elevar también y decir que incluso hasta injusto decir que este tipo de eventos son la mal llamada causa del suicidio son eventos desencadenantes más no causa del suicidio espero que esta claridad ayude a orientar la percepción y obviamente el abordaje que vamos a tener en situaciones de eventual riesgo de suicidio entonces décimo primer indicador de riesgo la presencia de un evento desencadenante hola amigos vamos ahora con el décimo segundo indicador de riesgo de suicidio este hace referencia a un bajonazo en el rendimiento académico del chico o en el desempeño laboral de un adulto partimos de la premisa de que los niños estudian los adultos trabajan y para poder hacer cualquiera de estas dos cosas debemos estar fuertes saludables en óptimas condiciones cuando decimos incapacitarnos pues precisamente cuando me he desperdido suena redundante la capacidad para afrontar este tipo de actividades por la razón que sea puede ser por una gripa muy fuerte puede ser por un episodio diarréico o puede ser por una fuerte y severa alteración en el estado de ánimo pero resulta que la persona tiene la suficiente energía como para llegar a su trabajo o llegar a su estudio pero no tiene la disposición anímica y cognitiva como para prestar atención y atender correctamente a los estímulos de las demandas que estas labores exigen entonces cuando un chico se sale de su rendimiento promedio y hay que ser muy claros en esto ay que mi hijo el primer bimestre perdió tres materias entonces siguiente pregunta y el año pasado como fue ah no pues en el primer bimestre perdió tres y el año antepasado también perdió tres y como hace él pues pierde tres después dos después una y el último periodo ya lo pasa todo en limpio ah bueno ese es el rendimiento promedio de su hijo no voy a decir que sea bueno que sea malo su rendimiento promedio si este chico que pierde tres en el primer bimestre arranca el año perdiendo cinco o seis ahí pasa algo así como aquel muchacho que nunca pierde nada y de pronto perdió una o dos materias eso es una señal de que algo está sucediendo y por qué digo señal de que algo está sucediendo cuando miremos miramos las siguientes situaciones no solamente el posible riesgo de suicidio sino consumo de sustancias psicoactivas abuso sexual maltrato infantil hostigamiento escolar o bullying pérdida de un ser querido hay muchas otras situaciones que cuando uno va a mirar la literatura también colocan un bajonazo en el rendimiento académico como una señal de que posiblemente algo está sucediendo no quiero sembrar una falsa alarma antes como si mi hijo perdió cuatro o cinco materias significa que está siendo víctima de abuso sexual no no es así de simple ni así de sencillo el bajonazo en el rendimiento académico es una señal de que algo grave o delicado le está sucediendo y en este caso aunado a los indicadores que previamente hemos visto puede ser también una señal indicadora de riesgo de suicidio igual aplica en el escenario de un adulto una persona que no está rindiendo laboralmente dentro de su promedio de rendimiento y hago esta precisión porque hay algunos escenarios laborales en donde se establecen una serie de metas que la gente se debe o que deben cumplir y aquel que no cumpla con esa meta pues entonces se le considera como una persona inhábil o inepta esto es algo complejo porque resulta que mes a mes sube la meta sube la meta sube la meta sube la meta y si vamos a hacer un análisis estadístico de distribución de promedios y todas estas cosas resulta que solamente un percentil muy bajito logra coronar la meta entonces esto es un escenario diferente aquí nos estamos refiriendo al desempeño normal habitual deseable y esperable que puede tener una persona en condiciones laborales normales claro está que es una condición laboral anormal eso es materia de otra discusión pero hay que aclarar que esos escenarios existen entonces décimo segundo indicador de un eventual riesgo de suicidio un bajonazo en el nivel de desempeño promedio bien sea en el estudio o bien sea en el trabajo no 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 no